Hola, muy buenas tardes jugadores de Dragon Ball Legends, ¿cómo estáis? Espero que bien, espero que le vayáis dando al juego, yo le voy dando todo lo que puedo y espero también que todos aquellos jugadores que no habíais empezado a jugar porque el juego todavía no estaba disponible en vuestro país, que lo hayáis hecho ya, porque lo cierto es que desde ayer ya podéis descargar en todo el mundo para todo Android el juego y tenerlo en vuestros móviles para darle al vicio. Aún así lamento mucho que los usuarios de iPhone no podáis todavía jugar hasta el 14 de junio, que es cuando se lanzará el juego para esta plataforma de móvil. Recomiendo que sigáis viendo mis vídeos, que sigáis aprendiendo estrategias, que sigáis aprendiendo a utilizar los objetos, las aventuras, los entrenamientos, los soul boosts, tal y como os estoy aconsejando en el canal. Y sobre eso voy a tratar este vídeo hoy, quiero hacer un vídeo donde explicaros cuál es la mejor estrategia que tenemos que seguir para subir a nuestros personajes lo más rápido posible y gastando los mínimos recursos posibles. Así que, allá vamos. Como en casi todos los juegos, lo que va a hacer que nuestros personajes aumenten su nivel va a ser la experiencia. ¿Y cómo conseguimos experiencia en este juego? Pues bien, lo que nos va a brindar más experiencia es el modo historia. Nosotros podemos dirigirnos a cualquier episodio de nuestro modo historia, por ejemplo, nos vamos a dirigir al último que he hecho y nos podemos ir a la pestañita de Rewards y podemos ver cuáles son los objetos que nos van a ir dando a medida que hacemos esa historia. Hay estos objetos de aquí, los primeros que son las gemas, los cristalitos, que solo nos lo pueden dar una vez. Es decir, la primera vez que resolvemos esta historia. Pero el resto nos lo van a ir dando consecutivamente cuantas más veces realicemos esa historia. Y lo que también nos van a dar, que aquí no aparece, pero lo digo yo que sí, es la experiencia. Da igual cuántas veces hagáis esa historia, que nuestros personajes van a seguir obteniendo experiencia. Pero tenemos un límite y es esta barra de energía que tenemos aquí. Como podemos ver, tenemos 10 barritas de energía. Cada barrita se restablece cada 20 minutos. Por tanto, si nos ponemos a contar las barritas, vemos que durante 3 horas y media nuestras barritas se van a llenar por completo. Entonces, para tener un rendimiento óptimo en el juego, deberíamos estar pendientes de que cada 3 horas y media nuestra energía se va a restablecer al tope y podremos realizar otras 10 batallas que nos van a hacer conseguir otras 10 raciones de experiencia para nuestro equipo. Entonces, lo que yo os recomendaría es que fuerais realizando cada historia y a medida que vais consiguiendo estos Chaiens, en la que está en el Chaiens, cuando los hayáis conseguido todos, paséis a una nueva aventura. De manera que mientras estáis optimizando la consecución de experiencia, vais a ir consiguiendo estos objetivos dentro de la misión que nos va a permitir consiguiendo más gemas y estas medallitas raras que nos sirven para intercambiarlas por otros objetos que iremos necesitando durante el juego, que ya veremos más adelante. Una vez que hayamos agotado nuestras 10 barritas de energía, ¿qué más podemos seguir haciendo para conseguir aumentar la experiencia de nuestros personajes aunque no estemos jugando? Pues bien, nos vamos a venir al menú y le vamos a dar al apartado de Train. Aquí en el apartado de Train, si nos vamos al primer apartado, que es el único que de momento está disponible, vamos a ver que hay 7 apartados que corresponden a cada uno una arena de entrenamiento. Entonces, cada arena de entrenamiento, como podemos ver, tiene sus requisitos de acceso. Por ejemplo, la primera nos requiere un bloque de entrenamiento. Si lo tenemos, nos dejará empezar el entrenamiento y si no lo tenemos, no lo podremos poner. En mi caso, sí que tengo un bloque y vamos a empezar a entrenar a un personaje, por ejemplo, a Charlotte. Vale, ya hemos puesto a Charlotte. Y aquí tenemos la arena, que no nos requiere ningún objeto, pero que sin embargo no tarda media hora como esta y las demás. La arena que no requiere objetos requiere 3 horas de tiempo para acabar, para finalizar el entrenamiento de algún personaje. Pondremos a Raditz, mismamente, y seguidamente nos vamos a la siguiente arena, que nos requiere unas cintas para el entrenamiento. Vamos a poner a Goku. Vale, ya tenemos a nuestros 3 personajes entrenando. Si continuamos, podemos ver que aquí podemos poner otro personaje y que nos requiere el pago de 2 cintas. Pues podríamos ponerlo. Yo prefiero ir poniendo de 1 en 1 para repartir un poco la experiencia. Pero si preferís poner un personaje más tiempo durante 1 hora o 1 hora y media con 2 o 3 cintas, podríais hacerlo. Tengo que mirar a ver si la experiencia obtenida durante 1 hora con 2 cintas o durante 1, durante media hora con 1 cinta, tengo que ver si esa experiencia que se obtiene es equivalente. Es decir, si veo que por muchas cintas que ponga, la experiencia que consigo es un poquito más que si usara una cinta, pues dejaría de entrenar con 2 cintas y con 3 para no malgastar las cintas. No sé si me entendéis. Y bueno, la siguiente pregunta entonces es, ¿dónde consigo estas cintas? Pues bien, estas cintas nos las van a ir dando a medida que hagamos aventuras con nuestros personajes. ¿Y qué es esto de hacer aventuras? Pues, mirad, ahora os lo explico. Esto está cargando porque un personaje ha finalizado una aventura. En este caso mandé a Vegetta a hacer esta aventura y esta aventura me ha proporcionado unos 6.000 cenis de recompensa. Entonces, esto de las aventuras, se supone que enviamos a un personaje a empezar a hacer una aventura y cuando la finalice nos va a traer unos objetos. Lo que tenemos que hacer es pulsar el botón de Start the Adventure y aquí lo que vemos son dos iconitos que corresponden a los dos pases de aventura que tenemos. ¿Cómo se consiguen estos pases de aventuras? Pues bien, haciendo batallas PvP. Este iconito de aquí. Pero, para hacer batallas PvP, tenemos que estar seguros de que nuestro equipo está algo entrenado, de que no nos van a palizar en las batallas, ya que si nos meten una paliza no vamos a obtener ninguna recompensa. Entonces, una vez habéis finalizado satisfactoriamente unas cuantas batallas online, pues iréis adquiriendo una serie de pases de aventura. Una de las tengáis aquí, le damos a Details y aquí nos va a decir lo que vamos a obtener si un personaje realiza esta aventura y aquí nos va a recomendar qué tipo de personajes son los adecuados para realizar estas aventuras, ya que si nos recomienda que esta aventura es mejor para amarillo y azul, pues a lo mejor en vez de una cinta trae dos, a saber. Así que yo me hago caso y le digo a mi personaje amarillo, en este caso Goku, que me vaya a hacer la aventura. Tenemos tres slots disponibles gratuitamente, bueno, estos los desbloquearíamos pero habría que pagar, así que vamos a ir haciendo solamente los slots que tenemos disponibles. Esta aventura requiere rojo y verde, así que vamos a seleccionar un personaje que sea rojo o verde. Enviamos a Frieza. Vale, entonces, una vez hecho esto, ya hemos agotado, imaginar que ya hemos agotado nuestras barras de energía, que ya hemos puesto a entrenar a todos nuestros personajes disponibles según los objetos que tenemos, que ya hemos enviado a algunos personajes de aventura, ¿qué tendríamos que hacer para seguir aumentando el poder de nuestros personajes? Pues nos tendríamos que dirigir aquí al apartado de carácter de personajes, nos dirigiríamos a Soul Boost, y aquí entonces tendríamos que escoger al personaje que queremos subir de nivel. En este caso voy a escoger, por ejemplo, a Pan, le damos a Confirm, y aquí nos aparecerá su esquema de habilidades, por llamarlo de alguna forma. Como vemos, este esquema es del tipo... Bueno, es ramificado, ¿no? Que depende de qué camino escojamos, pues mejoraremos unas habilidades u otras. Por ejemplo, si escogemos este camino, podremos continuar adelante para ir escogiendo estas habilidades que estoy señalando aquí, o podemos seguir para arriba y luego seguir este camino e ir avanzando así, según nos interese. Lo que pasa es que para poder avanzar, para poder conseguir una vida que esté en las ramificaciones máximas, por ejemplo, estas de aquí, es obligatorio pasar por las iniciales, es decir, no podemos ir aquí sin haber pasado por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Ahí tendríamos que hacer este esquema. A ver, aquí no me aclaro. Así, así, así y así. Para llegar aquí. ¿Vale? Entonces, viendo esto, ¿cómo sé yo por dónde avanzar? ¿Qué me conviene a mí avanzar? Pues, según el personaje, nos va a convenir avanzar por unos caminos o por otros, aunque a la larga ya os digo que acabaremos rellenando el árbol entero. Vamos a ver, en el caso de Pan, a ver qué detalles, qué habilidades tendremos que mejorar para fortalecer de manera más óptima a este personaje. Nos vamos a Show Details y aquí vemos los stats de este personaje. Vemos que de salud tiene bastante, tiene 75.000, de Strike Attack 6.000 y pico, Blast Attack 6.000 y pico y de la defensa la tiene un poquito baja. Entonces, yo con este personaje tendría que intentar avanzar por las ramificaciones que mejoran la defensa de Blast y la defensa de Strike. Aunque, pensándolo bien, también podemos pensar que si este personaje tiene bastante salud, tal vez no es necesario aumentarle tanto la defensa y quizá nos interese más tener un personaje que sea ataque a muerte. Entonces, esto ya entra dentro de cada uno. Yo con Pan, ¿qué haría? Mejoraría un poco en general todo. Bueno, una vez hayamos mejorado bastante de las ramificaciones disponibles, el mismo juego nos va a dejar activar este Class Up. Este Class Up hace que nuestro personaje, cuando llegue al nivel 300, pueda seguir subiendo. Porque si no le hacemos el Class Up, vamos a seguir ganando experiencia, experiencia, experiencia y el personaje se nos va a estancar en 300. Así que, en cuanto podamos, en cuanto el personaje esté rozando los 290 y pico de su poder, nos dirigimos a este árbol, le damos aquí y hacemos lo que nos pide. Nos pide 16 Souls azules y 2 Super Souls. Las 2 Super Souls no las puedo conseguir todavía porque... Mira, esto nos lo explica aquí, ¿vale? Ves, pone que necesitamos 2 Super Souls y 16 Rising Souls. Todavía no las podemos conseguir o puede que las tengamos, pero en caso de que no, nos vamos a dirigir a la tienda, ¿dónde está la tienda? Aquí en Shop. Y vamos a la Exchange Shop. Entonces nos vamos a comprar las 2 Super Souls azules que nos pedían para mejorar a Pan. Compramos 2 y le damos a Exchange. Ya la tenemos. Entonces ya podemos dirigirnos al apartado de personajes y darle a Soul Boost con nuestro personaje Pan. Class Up. Vale. Aún no me deja... Claro. Aún no me deja mejorarlo porque necesito que el personaje llegue a 300. Así que cuando llegue a 300 os vais inmediatamente a mejorar este apartado para que el personaje pueda seguir creciendo. Y esto es todo por hoy, amigos. Espero que le veáis dando como hasta ahora y nos vemos en los siguientes tutoriales. Hasta luego.